Muy, muy bien, la verdad es que esto es una gran ayuda para nosotros, verdad, súper, súper barato. Pues la verdad es que esto nos ha ayudado muchísimo y yo vengo de San Juan o Pico y le digo a mi esposo, vamos, le digo, vamos, porque pues sí, a ver si es cierto para empezar, porque muchas cosas se dicen y no se cumplen. Pero con el presidente que tenemos, gracias a Dios, así es de que muy agradecidos con el señor presidente y primeramente Dios que esto, seguimos por más. Dinora Estela Ramírez. Excelente, hombre, eso está bueno, excelente lo que está haciendo, ayudándonos a nosotros, porque si vamos al mercado, todo caro, que muchas gracias y que siga siendo lo mejor por nosotros, Jorge Herrera. Son bonitos, bien accesibles, sí, de beneficio para nosotros los pobres, sí. Esteban a Panilla de Ramírez. Está bien lo que ha hecho, porque en el mercado a cuatro por dólar compramos los tomates y todo bien caro. Yo siento que nos está ayudando en eso. Llevo tomates, papas, a 60 la libra de papa y los tomates 15 por dólar y las lechas. Gracias, presidente, le agradezco mucho por lo que nos está ayudando aquí con este mercadito. María Yolanda Hernández. Pues la verdad que está bien, porque si se va uno al mercado, los precios están bastante altos, porque por lo menos yo compré tomates la semana pasada y me salieron a tres por un dólar. Aquí llevo 15 por un dólar, o sea que se nota la diferencia. Bastante cambio, porque en todo lo que llevo he gastado 23 dólares, creo que en el mercado habría gastado mucho más, casi que el doble. Pues que sigamos así, porque la verdad es que es muy buena iniciativa la que tiene de ayudar al pueblo, ¿verdad? Jennifer Paz. Está muy bien, porque en el mercado ahí abajo está más caro, los tomates a tres y a cuatro por un dólar, y aquí lo están dando más cómodo. Las cebollas están a cuatro por un dólar y la papa hay de dos precios, hay de a 65 y a 90 la grande. Así es que está muy bien lo que el gobierno está haciendo por nosotros los pobres. Y le agradecemos mucho al presidente, todo lo que él hace para mí está muy bien. María de Jesús Melara Rodríguez. No, pues están más cómodos que lo que hemos comprado allá abajo en el mercado, mucho más y la cantidad ahí se ve buena calidad. Sí, miren lo que llevan por 10 dólares. 10 dólares. ¿Cómo está lo que lleva ahí? Llevo dos dólares de plátano, llevo tomates, lichas, papas. Sí, que está muy bien, pues porque ayuda mucho a la economía y que si se puede más días, mejor. Mariela Sevillano.